Ya de vuelta en Quetzaltenango, esa misma noche, hicimos un recorrido diferente por esta ciudad. Dimos un vistazo al pasado de una forma muy particular, denominada Necroturismo. Amigos de TN23, les saludamos. Estamos en el Cementerio General de Quetzaltenango. Estamos haciendo unas actividades que se pueden hacer en este lugar, es el Necroturismo, el cual se trata de conocer un poco de la historia de las tumbas que se encuentran en este lugar. Acompáñenos a conocer esta actividad. Estamos haciendo este Necroturismo aquí en el Cementerio de Quetzaltenango. Estamos con Augusto, él es el guía de este Necroturismo. Augusto, ¿de qué se trata esta actividad? Sí, esta actividad se hace en cada sábado de luna llena y el objetivo es valorizar el cementerio. Tanto en lo que es historia, arte, arquitectura, filosofías. Es encontrarle ese atractivo a un lugar que siempre se nos ha presentado como un lugar de tristeza. ¿Por qué de noche? ¿Vienen y de repente sienten algo? ¿Algún comentario? Pues sí, pues preguntan qué se puede hacer, ¿verdad? Yo les he dicho, pues primero que nada la ropa que trae no entra al dormitorio. Y al otro día hay que asolearlo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque sí existen las energías en los cementerios. Y lo que tenemos que hacer es aprender a liberarnos de ello. Muy bien. Y entonces, ¿qué recomendación sería para la persona que quiere venir a conocer esto? ¿Con qué actitud debe venir? Con actitud positiva, definitivamente. Porque si yo vengo con miedo, pues cualquier ruido que suceda en el cementerio, pues me va a afectar, ¿verdad? Y no es algo paranormal, simplemente es el estrés que me causa el estar en el interior, ¿verdad? ¿Cuál sería la tumba más representativa en este lugar o la que más se recuerde o la más emblemática? La más emblemática a nivel turístico, pues va a ser Vanushka. Sí, la gitana que murió de amor. La patrona de los que no consiguen pareja. Es muy visitada. Esto es a nivel de leyenda, ¿verdad? Pero a nivel histórico, pues tenemos a dos presidentes que gobernaron Guatemala. Tenemos a los fundadores del sexto estado y a muchos personajes relacionados con la política. Entonces, una invitación para las personas que nos ven en televisión para que puedan venir a conocer esto. Pues aquí estamos trabajando, es el único tour que se hace en Guatemala por el momento. Lo hacemos cada sábado de luna llena y pueden venir adultos y niños, porque el tour es para todos. Durante el necroturismo, vivimos un momento cargado de adrenalina. Con indicaciones de nuestro guía, bajamos a una tumba familiar subterránea. Lo interesante e inquietante de esto, fue que durante un minuto dentro de la tumba, estuvimos en completa oscuridad. Para algunos fue una aventura, para otros un momento de convivencia con los muertos o un momento de reflexión sobre la vida y la muerte. Entre los comentarios de los que estuvimos ahí dentro, nadie dijo sentir algo malo. Pero lo que sí es cierto, es que todos sentimos sensaciones fuera de lo normal. A la mañana siguiente, desde muy tempranas horas, nos trasladamos al municipio de San Martín, Zacatepeque, Esquetzaltenango, a 23 kilómetros de la cabecera departamental, para vivir un destino de Xela Natural, el volcán y laguna Chicabal. Los pobladores de esta región ofrecen un servicio de transporte para subir el volcán, lo que permite ahorrar tiempo y esfuerzo físico. Nosotros optamos por subir en vehículo un tramo del camino, hasta llegar a un lugar llamado La Laguna Seca. Desde este punto, iniciamos el ascenso caminando. El camino no es complicado, pero subir sí exige una buena condición física, más aún si lleva equipo como nosotros. Todo el camino es cuesta arriba. Lo que hizo necesario que hiciéramos pequeños descansos para retomar fuerzas, pues la subida es bastante desgastante. Al llegar a la cima del volcán, caminamos por senderos en terrenos más planos. Nos dirigimos hacia el mirador del volcán Chicabal. Desde este mirador, pudimos apreciar los primeros paisajes de la Laguna Chicabal. Además de los volcanes Santa María, Santiago, Tajumulco y Tacaná. Justo abajo del mirador, encontramos unas gradas de madera que conducían a la laguna. Son 600 gradas que después de la exigencia física del ascenso, bajar por ellas resultaron bastante agotadoras. Este último esfuerzo valió la pena, cuando por fin llegamos a la Laguna Chicabal. Amigos de Rincones de mi Patria, nos encontramos en el occidente del país, conociendo estos hermosos lugares de Quetzaltenango. Ahora estamos ubicados en el municipio de San Martín, Zacatepeque, de este departamento. Este es un bello lugar de nuestro país, un rincón de Guatemala. Estamos ahora ubicados a 2.900 metros sobre el nivel del mar. Encontramos esta laguna. La Laguna Chicabal está ubicada también en un cráter volcánico. Vamos a probar un poco de su agua. Ahora hay sol, el agua está un poco tibia, aunque sabemos que el agua del lago es bastante helada por el clima y por la altura a la que estamos. Como ven, arena volcánica, bastante rocoso. Así que la invitación es para que usted pueda venir a este bello departamento de Quetzaltenango y pueda conocer este hermoso lugar de Guatemala. Además de poseer maravillosos sitios naturales y culturales, Quetzaltenango es un lugar místico, considerado como un lugar sagrado del pueblo Mam, que habita en las cercanías. Es así como se vive Xela Místico. Amigos, este paisaje de la Laguna Chicabal es impresionante. Este rincón de Guatemala, sin duda, es un lugar que todos los guatemaltecos debemos aprovechar y poder visitar también. Ahora nos acompaña David. Él es un guía de nuestro país y nos cuenta un poco, David, cómo es este paisaje de Guatemala, este rincón de Guatemala. Aquí estamos en la Laguna Chicabal. Este es un paisaje místico porque es donde está la cosmovisión maya para muchos indígenas de Guatemala. Ya que en este lugar se hacen y se realizan ceremonias mayas. Vienen muchos indígenas y mayas de la región, tanto la población mamu como quiché y como diferentes etnias. Donde aquí alrededor, pues hay 90 altares, habían antes 90 altares mayas, ahora hay 40, pero por la vegetación no se pueden observar. Lo que se pueden observar son aproximadamente 20 altares. Este es un lugar, como usted bien sabe, que es la Laguna Chicabal, que en idioma manchí, cabal, significa gota de agua dulce o gota de lluvia dulce. El volcán y la Laguna Chicabal son considerados como uno de los sitios sagrados más importantes. Donde anualmente, cientos de personas visitan la laguna participando en ceremonias para la rogativa por la lluvia. Si nos puedes hacer una invitación para las personas que nos ven ahora a través de TN23, para que puedan venir a visitar este lugar. Pues sí, pues yo como guía de turismo de todo Guatemala, pues conociendo varios destinos en todo el país, pues les hago una invitación a ustedes que vengan a este lugar. Porque es una forma de salir del estrés de la ciudad, salir del estrés del trabajo y poder venir a este lugar que es muy místico. Más que místico, es como de relajamiento, te relaja, una aventura nueva, diferente. Vienes a vivir una cultura diferente, una etnia diferente de la historia, de la gastronomía y todo. Y pues los invito a que se acerquen, que en Guatemala tenemos muchos lugares para visitar y conozcamos antes nuestro país. Y pues los invito a que vayan aquí a la Laguna Chicabal, que se van a pasar una aventura diferente e inolvidable. Nos despedimos de la Laguna Chicabal, un destino natural del altiplano occidental de nuestro país. Para continuar con nuestro recorrido y vivir Xela Cultural. La cabecera del departamento de Quetzaltenango es conocida como Quetzaltenango de la Real Corona, la cuna de la cultura, la ciudad de los altos, todos ellos títulos ganados por su protagonismo en la historia nacional. Augusto, ¿qué nos cuenta este lugar? ¿Qué historia? Hay tanto, tanto se ha vivido acá. Esta es la plaza central, la plaza mayor en la época colonial, una de las más antiguas. Durante el recorrido, encontramos en el centro de la ciudad, el Parque Centroamérica, que es el centro de la actividad social de Xela. Este parque es considerado uno de los más bellos del país, no lo digo por ser que es salteco, sino porque ha sido la opinión de los turistas, ¿verdad? Debido a que se integra con el conjunto de edificios monumentales que están alrededor. Este parque fue construido por órdenes de Jorge Ubico en 1940. Es de estilo neoclásico, pero tiene mucha influencia simbólica. Vamos a encontrar una fuente octagonal, un kiosco que no es kiosco, sino un templo dedicado a Vesta. Y en el centro, pues vamos a encontrar el monumento dedicado a la revolución de 1871. Está dedicado, el parque es a Centroamérica, pero la escultura más antigua que existe en este lugar, pues está dedicado a Cirilo Flores. Él fue un político de 1820 al 26, que es cuando es linchado, y él es el que solicita que esta ciudad, que esta población se eleve al título de ciudad. El parque está rodeado de un impresionante conjunto monumental, donde destaca la fachada barroca de la catedral y el conjunto de edificios que le rodean. Bueno, dentro del simbolismo que tiene este parque, pues está el templete dedicado a Vesta, la diosa del hogar, según los antiguos romanos. De ahí vienen las famosas Vestales, ¿verdad? Rafael Pérez de León, que es el arquitecto que va a diseñar el parque, pues va a dejar este espacio como algo muy especial. Como es un templete, no tiene techo, o sea, no es un kiosco, pero tiene bancas alrededor. Y está hecho para que un orador, alguien que hable, se ponga en el centro y la acústica del lugar le amplifica la voz. Pero es bien interesante porque usted tiene que estar en el punto exacto. Estaba hablando de 40 centímetros en el centro de la estructura, para que usted escuche el efecto de amplificación. El casco central de Quetzaltenango constituye la plaza más citadina y forma parte de los rincones más bellos de la segunda ciudad más importante de nuestro país. Ustedes son el mejor testigo de los atractivos que tenemos. El área del centro histórico de Quetzaltenango se está luchando por conservarlo. Hay edificios de primer orden que en verdad nos regresan a la época del periodo liberal. Y tanta historia, tanto simbolismo y lo más importante, la gente de Quetzaltenango le espera con los brazos abiertos. Chela, como se conoce popularmente, conserva las antiguas tradiciones de su linaje maya-quiché. Amigos de Rincones de mi Patria, nos vamos muy contentos de haber recorrido Quetzaltenango, de haber conocido un poco más de esta bella ciudad de Guatemala, este bello rincón de nuestro país. La invitación es para que usted pueda venir también y conozca a Chela. Que viva Chela. Viva Chela natural, Chela cultural, Chela místico. En la producción, Raúl Lorenzana y Adrián Ramos. Soy Luis Ruiz. Hasta la próxima. Raúl Lorenzana y Adrián Ramos